Dos preguntas, Jorge. La primera es en relación a la gestión en el marco del comercio exterior en la Argentina en términos del segundo tomo. En el marco de la gestión externa se han vivido procesos de retención, de liquidación durante los últimos años que tenés pensado en relación en el segundo tomo respecto a este tema. Y la segunda es en las propuestas de modificación de la ley de inversiones extranjeras y de las leyes financieras. Hay una vinculación estrecha en algunos temas con la herencia menemista de los tratados bilaterales de inversión. Entonces, ¿cómo avanzar en la desarticulación de esta cuestión? Es un pensaje de desarticular. Lo del comercio interior, lo primero que había era volver negociaciones internacionales a la Cancillería, el número de Estado que se fue, porque me parece que no somos un país que puede tener separado. La Secretaría de Comercio Interior tiene tantas cosas adentro que pretender que al mismo tiempo se ocupe eficientemente a las negociaciones internacionales me parece que es un error de apreciación política. Es desperdiciar un área donde se había logrado cierta expertise en la negociación económica internacional, que son complicadas y que tienen cosas muy probadas. La ONC es un organismo que teóricamente funciona con el consenso, pero que en realidad casi siempre se impone la igualdad de los poderosos. Nosotros logramos evitarlo, logramos que no avanzara la ronda de Doha, que nos querían poner simplemente, estaban todos de acuerdo. Incluso Brasil. Debe producir en un 53% nuestra precisión industrial, la que teníamos. O sea, de 35% al 17%. Ese es el primer punto. Lo segundo creo que requiere, no se va a poder salir de un, creo yo, de un día parrote de esa restricción externa. La restricción externa ya tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la estrategia energética, donde evidentemente quedamos atrasados y tenemos todo un camino para recuperar en función de lo que pueda dar los locos nacionales y lo que está esperando a desarrollar el DPF. Esa es una parte. El desarrollo, la disminución del déficit energético. Pero la segunda parte de eso es cómo centrar el proceso de sustitución de importaciones y, entre más, qué hacemos con Tierra del Fuego, qué hacemos con Tierra del Tierra del Tierra del Tierra. En el 2004, yo me acuerdo que fui a la feria de Autopartes y me explicaron que el problema que teníamos en el 2004, que se ensanía con las medicinas, es que sólo el 23% de la Autoparte Nacional era Argentina. Entonces yo lo importaba y que eso nos producía un déficit que cuanto más autos producíamos y aportábamos, más déficit tenía. Una cosa perversa. El otro día leo en el diario, en el 2014, ¿cuál es el estado de Autopartes? El 23%. El otro día me dio un maldán barbado y me dijo 17. Y le dije, no, no, no me va para el 23%. Así es que el 60%. Tenemos normas, ha habido normas y ha habido leyes incluso para impulsar, pero evidentemente no han tenido éxito. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Obviamente porque todas las casas matrices, todas las fábricas de Autopartes que tenemos son extranjeras y unas, en general, quieren colocar las altopartes de su país. Dos, porque muchas veces no tenemos escala o precio local. Por ejemplo, Toyota es distinto. Toyota metió muchísimo más. Tiene como 40 y pico por ciento de componente nacional. La high loop distinta a los otros. O sea, algo se puede. Hay que tener una política muy firme, con metas y con objetivos. Yo acepto que venga alguien a armarme una moto, pero tengo también derecho a ponerle que en distintos años y plazos vaya cambiando la cantidad de personas nacionales que hacen. A veces fracansa. Por ejemplo, hace años ya que los airbags tienen que ser nacionales. Y el 31 de diciembre entra en vigencia la norma. Seguro que este 31 de diciembre de nuevo también. Pero el problema que tenemos es que cuando llega el 30 de diciembre alguien va y dice, hay que prorrogar la entrada en vigencia porque seguimos sin tener la fábrica de ERWA. Entonces, mejor tener ERWA que no tener ERWA. Entonces, seguimos. O sea, hay, es un tema de cierta confusión, pero me parece fundamental. Y en esa estrategia, yo vuelvo a insistir. Creo que no hay solución individual como país, porque hay un problema a escala. Entonces, si nosotros no hacemos cadenas de valores integradas con Brasil, porque en Brasil es difícil, sí, claro que es difícil. Pero si no somos capaces de integrarnos con Brasil, ¿qué destino tenemos en el mundo? Esa es la pregunta de una vez que yo hago. O sea, tenemos que ser capaces de conversar, de negociar y lograr acuerdos donde tengamos cadenas de valor integrados que nos permitan tener fuerza para que tengamos los padres de ERWA. Y en todo caso, ver cómo se distribuye. Jorge, ¿podrán una pregunta femenina después? Jorge, coincido con vos y que hay que ponerse a caminar. Porque la espera, con su vida lo que está, y va a impedir que haya una verdadera alternativa dentro de nuestro espacio. Por eso te pregunto, lo que estamos convencidos de que vos sos una gran posibilidad para representar al kirchnerismo de la iglesia de 2015, ¿qué podemos hacer cuando nos largamos y nos ponemos en la calle? O sea, que vos estás trabajando en todo el país. ¿Dónde nos preguntamos? ¿Cómo hacemos la funda formatora? ¿Cómo es? Porque hay que ponerse a caminar en un mes en la fiesta, después en las vacaciones y después la vamos a quedar muy cerca del espacio. Así que esa es la pregunta. Bueno, gracias. Pero acá hay algunos que saben mejor que yo eso. Magual, vos hablás. Bueno, primero hay una mesa ya conformada acá en Capitán Federal. que hay conformada una mesa promotora de la candidatura de Jorge acá en Capitán Federal. Nosotros vamos a dejar a la organización de acá de Carta Abierta un mail y una forma de comunicarse con esta mesa promotora. pero aprovecho, ya que se dio esta oportunidad, estamos lanzando una solicitada en todos los diarios nacionales de apoyo a la candidatura de Jorge. Los fundamentos se dijeron acá, lo dijo Jorge y muchos de los compañeros que están. Falta agregar es que nosotros tenemos la firma de convicción, que es el mejor compañero que nos representa para consolidar lo que se ha hecho. Y esto es lo que falta. Entonces, así como en el 2002, los que apostamos a Néstor Kirchner y tenía el 1% de intención de voto, igual por las convicciones, lo apoyamos. Y eso que era una utopía, fue una utopía cumplida. Se realizó en esta década ganada. Por ese motivo, nosotros queremos exponer la solicitada, una compañera de Avaler y todos aquellos que quieran adherir a la candidatura de Jorge Taiana están invitados a firmarla y a colaborar con esta campaña. La compañera María Arrachí, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, primero voy a agradecerles la oportunidad de venir a compartir esta propuesta. Aprovecho para decirles que admiro profundamente el aporte que hacen desde este espacio a la batalla cultural que estamos dando todos y todas. De verdad, muchas gracias. La solicitada dice esto, les quiero comentar que nos hubiera gustado poner mucho más de lo que dice la solicitada, pero es una solicitada y tiene que ser muy breve, muy clara y muy inclusiva. Así que bueno, esto fue lo que terminamos redactando. Taiana, presidente. En los próximos meses se define el futuro de nuestro país, el de nuestras familias. Van a estar en disputa dos modelos. Uno que responde a los intereses de unos pocos poderosos y otro que consolide los logros alcanzados y continúe en el camino por lo que todavía falta. Hemos conseguido mucho en estos años. La recuperación del trabajo y la producción nacional, las paritarias, las jubilaciones, el acceso a derechos antes negados, la política de derechos humanos, el desendeudamiento y la integración regional. Sabemos que falta mucho por hacer. Mientras haya trabajadores sin protección social y menos derechos o esté en riesgo la creación de trabajo y los poderes concentrados quieran mantener sus privilegios a costa de todos, la tarea no estará concluida. Por eso necesitamos construir entre todos el segundo tomo del proyecto nacional. Desconcentrar la producción para evitar monopolios que aumenten los precios. Argentinizar la economía, hoy todavía fuertemente dependiente de insumos extranjeros. Un acuerdo social contra la inflación que abarca acuerdos de precios, inversión y tarifas. Reformar profundamente las fuerzas de seguridad que sirvan para prevenir el delito y no para administrarlo. Transformar el sistema penitenciario y terminar con la violencia institucional. Es necesario poner a la banca al servicio de la producción y limitar la especulación financiera. Implementar una reforma tributaria, apoyar a las pymes con la creación de un banco de desarrollo industrial. Reconocer y garantizar el ejercicio de sus derechos a los grupos aún vulnerados. Sabemos que no será nada fácil, pero estamos convencidos y convencidas de la necesidad de ganar en el 2015. Para ello, decimos que la mejor opción para el pueblo argentino es seguir apoyando el proceso iniciado en el 2003 por Néstor y continuado por Cristina. Frente a aquellos candidatos que proponen confusos cambios que nos quieren llevar a los años 90. Vamos a ganar esta elección de la mano de Jorge Tayana. Un hombre decidido a dar esa batalla no solo para defender lo conquistado, sino para señalar y trabajar en lo que nos falta. Un hombre con trayectoria, honestidad, coherencia, firmeza y capacidad. No hay más tiempo. Aún quedan sueños pendientes. Construyamos con Jorge Tayana el segundo tomo del proyecto nacional. Gracias. 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 La pregunta. ¿Cuál es la posición ante este candidato que amenaza ser el caballo de Troya y quedarse con una candidatura de los tres candidatos neoliberales en la Argentina? Gracias. No coincido con la apreciación de la situación porque cuando ganó Menem, Menem, Menem ganó en contra de lo que era el establishment partidario de la mayoría de las provincias neoliberales que apoyaba a Cafiero. En ese sentido, soy alguien más parecido a Cafiero en términos de la interna. Y lo que hay que hacer es volver a demostrar que se le puede ganar al candidato establecido o al que aparece el menor. Para eso hay que empezar ahora. Es cierto que no se define acá. Pero también se define acá. Si nosotros no generamos una movilización y una participación y una agenda política, se va a imponer el candidato que estamos instalando. O sea, me parece que es el esfuerzo que tenemos que hacer. Bueno, en los últimos años, por la creación de nuestro gobierno, por nuestro gobierno del Ministerio de Ciencia, Técnica y Tecnología de Innovación Productiva, el apoyo a la ciencia, hasta decir la tecnología, es muy importante tanto en cuestiones de presupuesto como en repatriación de los impuestos. Y la pregunta es precisamente en cuanto al apoyo a la ciencia básica. Me parece fundamental, y me parece fundamental el apoyo a la actividad del Ministerio. Me parece fundamental que tengamos un segundo centro, que se inaugura hace poco en Rosario, vinculado al Max Plan. Yo participé de la primera negociación para el arreglo del acuerdo con el Max Plan en América Latina, acá, donde está al lado de la sede del Ministerio. Y eso me parece fundamental. Hay una cifra que es horrorosa, que es la siguiente. La ONPI, la Organización Mundial de la Policía Intelectual, registró el año pasado una cosa así, 50.000 patentes de Estados Unidos, 40.000 patentes de Europa, creo. 24.000 patentes de Corea del Sur, 1.000 patentes de América Latina. 600 de México, 300 de Brasil, 24 de Argentina. O sea, hay una serie de explicaciones. Bueno, que en realidad nosotros no patentamos todo, y que muchas veces patentamos algunas cosas que habría de Estados Unidos, etc. Pero lo que está claro es que tenemos que fortalecer ese sector de una manera extraordinaria. Pero a lo mejor es que falta el conocimiento, es mi pregunta. A mí me gustaría, después de haberlo escuchado, haberme anotado en el movimiento de vista hace seis meses, no me llamaron. No importa. Ya voy a volver a llamar. me gustaría que usted sea representante fundamentalmente del Frente para la Victoria y que suene así que se haga una refundación del Frente para la Victoria una fortaleza del Frente para la Victoria para poder acortar la división de aguas y enfrentamientos en relación al kirchnerismo acuerdo totalmente acuerdo totalmente con el kirchnerismo con Néstor y Cristina pero que sea eso no, es una expresión quiero que me la respondan bueno, señora sin duda yo no soy candidato de ningún sector oficial soy un candidato de Frente para la Victoria y el Frente para la Victoria es una granja de una movimiento muy fuerte mayoritario como es el peronismo y de un montón de sectores que vienen de otras experiencias que no son peronistas y que hemos coincidido todos en apoyar esta experiencia en realidad creo que una de las claves de la Victoria sobre todo cuando me refería a los sectores urbanos es recrear esa alianza y se amplio frente multisectorial con pluralistas con distintas visiones que fue lo que nos llevó a tener un éxito tan importante recrear esa pluralidad esa diversidad y esa confluencia en sectores me parece que es vital para poder triunfar y no solo para triunfar sino para hacer las tareas que están pendientes breve buenas tardes compañeros pregunta este tema de la construcción del poder político del trabajo político en la ciudad de Buenos Aires ciudad de Buenos Aires que es la concentración de la clase media yo diría se está pensando en una nueva en una estrategia de trabajo en la ciudad de Buenos Aires considerando todos nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires somos un elemento no sé si es importante pero somos somos una punta de estamos ahí ¿no? en el frente porque la verdad entre General Paz y Buenos Aires sigue habiendo un abismo y creo que hay que trabajar de una forma diferente en la ciudad de Buenos Aires ¿cómo sería la estrategia de trabajo o de construcción política en la ciudad de Buenos Aires? eso sí que es demasiado largo ahora lo que está claro son dos cosas la importancia de la ciudad la ciudad aportó medio millón de votos a Cristina en el 2011 fue el segundo distrito del país hubo más votos a Cristina en la ciudad de Buenos Aires que en Córdoba y en Santa Fe que son dos distritos que están iguales más o menos los tres el número de electores así que después de la provincia de Buenos Aires donde sacó más votos Cristina es acá en la ciudad de Buenos Aires eso demuestra que en una elección no se puede cuidar la ciudad al mismo tiempo sabemos que en las legislativas no hemos pasado el 25% así que tenemos una atención a eso creo que sí que hay conversaciones se está agilizando el tema porque entre otras cosas casi seguro que Macri va a adelantar las elecciones así que vamos a tener que quizás muy rápidamente ponernos a conversar entre los distintos sectores a quien apoyamos para candidatos a que yo estoy obviamente excluido porque si soy candidato presidente no puedo ni debo ni quiero ser candidato a que no corresponde uno hace una decisión política y debe sostenerla pero creo que estamos empezando a ver conversar porque en realidad es muy probable que en marzo tengamos ya desde marzo el día tengamos la fase de la ciudad compañero volviendo al tema de vivienda derecho a la vivienda respecto a esto en su agenda el tema de inquilinos ley de alquileres hay un gran sector de la sociedad tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires que es toda naranja que no tenemos ninguna protección y que el estado hoy está absolutamente ausente y la otra pregunta es democratización de la justicia y juicios de la humanidad gracias 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 yo grito son inquilinos todavía por el tema de la ciudad que es un tema muy serio hay como 33% de inquilinos y se da la paradoxa que tenemos viviendas muchas viviendas vacías vacantes sin uso la cifra puede ser que tenga pero hay no menos de 150.000 viviendas vacías y nuevas y tenemos un montón de personas sin inclinatos en malas condiciones y todos sabemos lo que está hemos hecho una propuesta de la ciudad a nivel nacional todavía no lo hemos visto pero está claro que hay que buscar si queremos democratizar el acceso a la vivienda hay que construir y hay que facilitar un sistema de alquileres que sea más fácil para el inquilino por lo pronto la cuestión de las garantías y la cuestión de los meses de depósito que es una cosa increíble lo que está pasando de las leyes que te lees humanidad no entendí cuál es la pregunta cuál es la opinión respecto de democratización de la justicia y juicios de deshumanidad la continuidad de eso el avance la justicia argentina creo que no funciona muy bien hay un problema primero de acceso a la justicia o sea lo que debemos hacer es lograr que la justicia tenga más acceso sobre todo en los sectores populares la justicia nuestra es una justicia que tiene una metriz clasista importante en el sentido de cómo se resuelven los casos basta recorrer la cárcel para ver que los que están presos son pobres eso es muy sencillo y no tiene que ver mucho con el tipo de delitos no tiene que ver con las posibilidades de defensa a mí me sigue pareciendo bastante asombroso que la justicia no pague impuestos y sin duda hay que avanzar y estos 11 años han habido muchas designaciones pero evidentemente no hemos logrado cambiar esa matriz creo que la reforma del código procesal es un paso importante en lo referido a lo penal creo que el nuevo código civil es un paso importante pero me parece así que tendríamos que avanzar más hemos tenido una derrota reciente ¿no es cierto? en la reforma de su caro así que hay que tratar de encararlo con una estrategia que no vaya a la derrota sino que vaya al triunfo y eso hay que generar espacios y consensos y fuerza política para lograrlo pero sí creo que claro que está pendiente una reforma de la justicia sobre todo para hacerla más para facilitar el acceso y para que sea una justicia más rápida y más sensible a los sectores más vulnerables ¿es humanidad? es humanidad hay que continuar con los juicios ¿no? eso no hace demasiado salvo bueno compañeros vamos a agradecerle a compañeros el doctor de la señora Gracias.